La religiosidad y tradición se hacen sentir una vez más en la capital, cuando la diminuta imagen de Santo Domingo de Guzmán baja de la parroquia de las Sierritas hacia la iglesia que lleva su nombre en Antigua Managua, peregrinación en donde acuden centenares de feligreses para pagar una promesa o favor concedido por Minguito. Para garantizar el buen desarrollo de esta celebración, la Policía Nacional ha dispuesto las siguientes prohibiciones. Se prohíbe la aportación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como armas blancas. Se sectúan de esta medida a las autoridades de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Sistema Penitenciario Nacional en el ejercicio de sus funciones. Se prohíbe la transportación de sustancias inflamables y tóxicas a 200 metros a ambos lados del recorrido que realiza la imagen de Santo Domingo de Guzmán en las siguientes fechas y horarios. De las 0 horas a las 24 horas de los días 31 de julio, 1, 4, 7, 9, 10 y 18 de agosto. Del 1 al 10 de agosto a 500 metros alrededor de la iglesia Cristo del Rosario en el barrio Cristo del Rosario. Se prohíbe la venta y el consumo de bebidas de cualquier tipo en envases de vidrios, así como la venta a menores de edad, de conformidad con la ley 287, Código de la Niñez y Adolescencia. Se prohíbe además la manipulación y quema de pólvora en lugares no autorizados. Las empresas de seguridad que prestan servicios en los locales situados en las zonas de seguridad deberán orientar a los guardas permanecer dentro de los locales con sus armas reglamentarias. Dichas prohibiciones también aplican en las actividades que se desarrollan como parte de las fiestas agustinas, tales como el desfile hípico y la feria microfer. Para ello, las y los oficiales resguardarán el orden y la seguridad durante estas fechas. Gracias por ver el video.